¡Hola, tintineras! Yo soy Tali, este es su canal La Surce al Día y en este video les voy a contar 50 cosas sobre mí para que me conozcan mejor y esta relación mejore. Tengo 22 años. Soy lesbiana y tengo novia y llevamos 8 años. De chiquita era súper miedosa todo, me daba miedo y lloraba por todo. Y era muy castrante, era una niña no muy amigable. Amo a los animales, me encantan todos, me encantan, los amo, son súper divinos, son súper lindos y antes quería ser veterinaria. Si pudiera, adoptaré a todos los perritos y todos los animales en el mundo que no tienen un hogar. No me gustan los insectos palos, los escarabajos, me dan como cosa, pero aún así los respeto, los quiero y no los mato si los veo en mi casa. Trato de sacarlos, que sean lindos y vivan su vida. Por mucho tiempo tuve problemas con mi apariencia, no me gustaba cómo me veía, no me gustaba el peso, mi cabello, nada, y no estaba feliz con cómo me veía. Pero ya lo superé. Cuando salían los jeans entubados a mí no me gustaban, yo quería seguir usando jeans acampanados. Viví un año en Canadá porque cuando yo salí de la primaria mandaron a mi papá ya como a trabajar un año y al principio yo no me quería ir, yo le decía a mis papás que yo me iba a quedar aquí sola o me iba a quedar con mis tías o algo así, yo tenía 11 años, nada, podía quedar sola. Y yo me resistía hasta el último momento, pero obviamente me llevaron y me fui. Y me encantó, amo Canadá y Quebec. Y también me gustaría vivir en otro país durante un rato, no por siempre, pero sí un año o algo así. Soy caballerosa, pero solamente con mi novia porque le encanta que sea así. Amo a Shakira, la amo como canta sus canciones, a ella como persona es, no sé, la amo, la amo desde que era chiquita y tuve a la barba con Shakira. Me encanta comprar barnices, aunque no los uso mucho. Antes mi animal favorito era la ballena beluga, en realidad no sé por qué. No me gustaba el alcohol, hasta hace como 3 años empecé como a tomarlo y me gustan nada más como en margaritas y torteles y cosas dulces. No tengo hermanos, soy hija única. Siempre me preguntan si no me gustaría tener hermanos y no, no me gustaría tener hermanos, la verdad. Así me acostumbré, así crecí y así me gusta estar. Pero tengo muchos primos, tengo una familia súper grande, mis dos papás tienen 9 hermanos cada uno, entonces tengo así infinidad de sobrinos y primos. Algún día me quiero casar así en vestido blanco, una boda grande y linda y todo eso. Quiero tener dos hijos, un niño y una niña si es posible. Cuando iba en primaria y así, creo que me hacían bullying. En ese tiempo no se conocía como el bullying, pero sí me molestaban y no tenía amigos y luego nadie me hablaba. Y como era una escuela muy chiquita y solo en un salón, me la pasé muy mal un buen rato. No uso mucho perfume, como que no se me da el hábito de poner un perfume todos los días. De chiquita tocaba el piano, pero la verdad no me acuerdo de absolutamente nada. También tocaba el triángulo y hacía recitales y así. Tengo tres tatuajes. Si siguen mis vlogs personales ya saben esto, pero me encanta la pizza, me encanta. Podría comerla diario. Me gusta más la de pepperoni, es mi favorita. A pesar de que soy lesbiana, tengo un crush con saque, pero antes de que salí en High School Musical, antes iba al cine mínimo dos veces a la semana. Soy una persona muy sensible y lloro con mucha facilidad, así por todo, por películas, por cosas que me pasan. Soy muy sensible. Me encanta dormir, soy súper dormilona, me puedo despertar muy tarde. Y cuando era adolescente, tanto que dormía, mi mamá pensó que estaba en depresión y me mandó al psicólogo. Odio limpiar, hacer el aseo, barrer, trapear, lavar los clases, todo eso. Lo odio, lo odio, lo odio, no soy buena y nunca aprenderé y no me gusta. Solo he estado internada una vez y fue porque me operaron de apendicitis, me explotó y me pusieron una cosita para que se drenara todo lo que explotó. Esto fue muy grotesco. No fui muy fiestera en mi adolescencia. Quisiera viajar por todo el mundo. Y la gente dice que aguanto mucho el dolor. Me encantan los programas de crímenes, de casos sin resolver, de asesinatos y todo eso. Mi canal favorito es Investigation Discovery. Me divierten las matemáticas. No soy tan buena, pero me gustan, no sé, las matemáticas, contabilidad y todos los números. Estudié Dirección de Empresas de Entretenimiento, que es una carrera algo rara y nueva, pero es como para organizar eventos y así. Soy una persona súper penosa y asocial, porque ya me dijeron que es asocial, no antisocial. Y me cuesta mucho como comenzar una conversación y seguir el hilo, no sé qué temas tocar. Soy súper nerviosa cuando se trata de hablar con personas. En algún momento quería estudiar también gastronomía. Cuando fui chiquita conocí muchos países y viajé mucho porque mis papás les encantaba viajar también. Pero como era chiquita no me acuerdo casi de nada. Odio los mariscos, no me gustan. No me gusta el sabor como amar que tienen. Últimamente ya como más, pero no, no soy fan. Tengo una relación de amor-odio con mi cabello. A veces lo amo y me encanta y otras veces lo odio, me lo amarro, quiero raparme, alaciármelo. Pero he descubierto que no me gusta tanto el ácido, me gusta así chino y odioso como es. Nunca me he roto ningún hueso. Soy muy celosa, con todo el mundo soy muy celosa, pero chance no lo demuestro, solo con mi novia. De chiquita hubo una temporada donde amaba las frijoladas y comía diario frijoladas. En secundaria y en prepa siempre me preguntaban si era emo. Y no, no era emo, solo era rara. Mi color favorito es el azul, como verdoso, agua, extraño. También de chiquita llevé clases de todo, de natación, de ballet, de jazz, de tap. Pero lo que más duré fue en jazz y tap, eso sí me gustaban. Me gustaría algún día tener mi propia empresa para así yo ser dueña de mis tiempos y de mi empresa y organizarlo todo. Soy súper tronca para todo, o sea, para bailar, para cantar, para deportes, para cocinar, soy muy torpe en todo. Acabo de graduarme en diciembre y estoy buscando algún trabajo que me guste. Mis películas ahorita son las películas de amor. Soy súper cursi. Me gusta hacer manualidades y como cositas así. Y de chiquita hice como millones de pulseras de muchos tipos y todavía las tengo ahí guardadas. Tengo un dedo deforme y es herencia de parte de la familia de mi papá. Soy una persona muy fría con los demás. Me cuesta demostrar mi cariño y me siento como incómoda y nerviosa cuando la gente me abraza o así. Pero con mi novia soy súper cariñosa y le doy todo el amor que no le doy al mundo. Vivo como en dos casas porque a veces duermo aquí, que esta es la casa de mi mamá, y otras veces dormimos en la casa de mi novia, entonces es algo raro. Me encanta cocinar, sobre todo postres, pero no soy muy buena en ello. Siempre en diciembre, como cuando ya va empezando el invierno, se me secan los labios horribles y tengo que ponerme mil cremas e ir al dermatólogo. Voy con mi novia como una vez al mes a Guerrero y a Cuernavaca porque tiene familia ahí. Uso lentes, tengo muchísimo aumento y si no tengo lentes no veo nada. Generalmente uso lentes de contacto porque los de Amazon se me hacen muy cómodos. Desde hace cinco años voy siempre al Festival Internacional del Cine de Morelia. Antes odiaba el aguacate porque mi mamá se lo ponía como a mis sándwiches y cuando yo me los comía ya estaba todo negro, pero ahorita lo amo. Como no podría vivir sin el aguacate y el guacamole. Esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Y si les gustó no olviden darle like y también suscribirse a mi canal. También pueden seguirme en mis redes sociales para que estemos más en contacto. Y no se olviden que tengo un canal de vlogs. Bye. Bye. Adiós.